Durante semanas se están escuchando rumores en Bruselas sobre la salud del presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker de 60 años y que ha estado este martes en Viena de visita oficial. En Bruselas el portavoz del Ejecutivo Comunitario ha aclarado las dudas de los periodistas durante la rueda de prensa diaria. El estado de salud del presidente Juncker es perfecto, tiene esa cuestión de las piedras en el riñón por las que recibió tratamiento, pero trabaja cinco días a la semana, ha visto a 64 jefes de estado y de gobierno aquí y ha presidido todas las reuniones del colegio de comisarios desde el 1 de noviembre. Salvo uno cuando el recién electo primer ministro de Grecia, Chipras, visitó Bruselas un miércoles por la mañana. Ha acudido a todos los plenarios del Parlamento Europeo y ha visto a todos y ha hecho todo lo que se espera de un presidente de la Comisión Europea. Los rumores también apuntan a que se ha preparado una oficina en su Luxemburgo natal. El portavoz ha destacado que es normal que haya una oficina en todos los estados para los comisarios. Luxemburgo era el único país que no tenía.